Esto es el COVID, aquí todo el mundo que se siente discriminado, una paguita que tenemos que pagar a los demás. Es tremendo, pero ya había... Protesta que algo te darán. Hacía dos consideraciones, aquí haría dos consideraciones. La primera, y me vas a permitir, el otro día el gobernador del Banco de España, el señor Cos, que para que lo sepan ustedes, quiere ser archipámpano del Banco Internacional de Pagos de Basilea y por eso está haciéndole la rosca al gobierno y todo lo que puede, hizo un discursito dentro del comité este de analfabetos que ha reunido el Congreso para reflotar España. La mayor parte de ellos no sabe ni leer ni escribir ni dónde tiene la mano derecha. Bien, bueno, el señor Cos, que sí sabe dónde tiene la mano derecha, ha tenido la desvergüenza, la miseria moral de desglosar perfectamente los impuestos que tiene que subir a los españoles y cómo los tiene que subir, y a la hora de decir que hay que reducir el gasto, eso lo deja a la imaginación de los demás. Ni siquiera, Cos, has tenido la vergüenza de decir que hay que requitar los 32.000 millones de euros en los que valora las duplicidades entre administraciones públicas el AIREF. Ni siquiera has tenido la desvergüenza. Y ahora lo uno a esto que estás diciendo. Y no tienes la desvergüenza de pedir tú en el Congreso, has dicho que hay que subir el IVA, has dicho que hay que quitar todas las bonificaciones al IRPF para que paguen ahí hasta los más pobres. Has dicho que hay que subir el gasóleo, cosa que no ocurre en ningún otro país europeo. Sí, que eso lo sabes perfectamente, porque tú no lo ignoras. Bien, pero, ¿y qué pasa con los 20.000 chiringuitos de ellos muchísimos de LGTB? Eso se les sigue pagando. ¿Qué pasa con las 3.000 empresas públicas que no sirven para nada? ¿Qué pasa con los 14.000 millones de euros que se lleva el gobierno vasco entre el cupo vasco y los IVAs de los productos vascos vendidos fuera del territorio e ingresados directamente en las comunidades vascas? Y que no entran nunca en el tesoro, aunque hayan sido consumidos en Madrid o en Guadalajara. Y lo ingresan las diputaciones forales y luego, bueno, y se lo quedan. Vamos a la paguita porque nos queda muy tiempo que nos tenemos que ir a la policía. Lo de la paguita, esto ya me parece el colmo de los colmos. Porque si el señor COS hubiera dicho que todos estos, gente subvencionada, que esas subvenciones no pueden existir, dejarían de existir. Yo, de todas maneras, sí te digo una cosa. Parece, parece que la Unión Europea, mejor dicho, que la Comisión Europea, el dinero que va a conceder a España va a ser un dinero condicionado. Y va a tener que ser un dinero que tenga una finalidad concreta y esa finalidad concreta se va a vigilar. ¿Eso qué significa? Que dinero de la Unión Europea a estos colectivos va a ser imposible. Lo tendrán que sacar de otro lado. Pero no del dinero que nos va a dar la Unión Europea.